Soy Agapito Maestre y hablo para Res Hispánica. En un mundo lleno de urgencias, hoy he recordado un poema, bueno, realmente voy a leerles a ustedes un poema maravilloso, delicioso, de Gabriel Zahid, de su libro Reloj del Sol. Es un poema sobre las urgencias, que dice así, La urgencia, ¿y qué? Sumergida en el sueño, tantos años después. La casa a oscuras, por el camino al baño, claridad, de versos olvidados, de fragmentos de luna entre las ramas, como una extraña cita de memoria, acudiendo de siglos, esperándome, en la ventana, recobrando la forma de un soneto que vuelve en el ramaje, sonámbulo de versos tantos años después. La urgencia, ¿y qué mueve la luna? La memoria, la vejiga en las sombras. Es un poema que se titula Fray Luis, me imagino que está dedicado al gran Fray Luis de León. Sí, sí, recuerden, aquel que decía que descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda, por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Fray Luis de León ha sido uno de los grandes, pero sin duda alguna, el poema más maravilloso de Fray Luis de León, yo creo que el más grande poema del Renacimiento español está dedicado al músico, al ciego, Salinas. Les voy a leer algunos versos de este grandioso poema de Fray Luis de León dedicado a Francisco de Salinas. En el aire se serena y viste de hermosura y luz no usada, Salinas cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada. A cuyo son divino, el alma, que en olvido está sumida, torna a cobrar el tino. Y memoria perdida de su origen primera esclarecida. Y cómo se conoce en suerte y pensamiento se mejora, el oro desconoce que el vulgo vil adora, la belleza caduca engañadora. Traspasa el aire todo hasta llegar a la más alta esfera y hay allí otro modo de no pereceder a música, que es la fuente y la primera. Ve cómo el gran maestro a que esta inmensa cítara aplicado con movimiento diestro produce el son sagrado, con que este eterno templo es sustentado. Y cómo está contrapuesta de números concordes, luego envía consonante respuesta y entre ambos a profía se mezcla una dulcísima armonía. Sigan, sigan ustedes leyendo La Oda a Salinas, es uno de los más grandes poemas del Renacimiento español, de Fray Luis de León, y de paso, vuelvan al Fray Luis de Don Gabriel Zahid, La Urgencia, y qué. Gracias. Gracias.